La noche estaba bonita La noche estaba bonita La luna estaba clarita Las estrellas encendidas Y un toplo de brisa fresca Me trajo esta melodía Y el camino a la errancia Corumba bien de lobo Que a los sedientos de lejanía Medina siete cabrillas Y a bombombo de espadillas Por ríos de melancolía Y un espanto sabanero Pergonaba su aponí De la inmensa y la veserta Llega una mirada cierta De ojos de Santa Lucía Muy cerca los reyes magos Contemplaban con halagos Fervientas las tres marías Y un cometa Calopaba con la colita Están mía ¡Gracias! ¡Gracias! Le di gracias a mi Dios Con respeto y con fervor Por darnos tanta armonía De los ciclos de la luna Rebleados en la laguna Siempre en la misma medida En menguante cacho abajo Y en creciente cacho arriba En menguante cacho abajo Y en creciente cacho arriba Le di gracias a mi Dios Con respeto y con fervor Por darnos tanta armonía De los ciclos de la luna Rebleados en la laguna Siempre en la misma medida En menguante cacho abajo Y en creciente cacho arriba Vi unas estrellas fugazes Que como aquí las rapadas Del cielo se desprendían La imponente cruz de mayo Alertaban los caballos Que llegan las baterías Y el lucero mañanero Y el lucero mañanero Anunciaba un nuevo día Cincuenta balas de estrellas Que dan la noche bella Cincuenta las profecías Cincuenta las enseñanzas Cincuenta las enseñanzas De las mamas de los tantas Cincuenta las poesías Cincuenta son los motivos Pa' cantar de tierra mía Cincuenta la noche bella Cincuenta las enseñanzas